Tu nombre y cargo, por favor. Hola, mi nombre es Susana Soferrey, pertenezco a Hospital Regional Valdivia y soy paramédico. Cuéntanos acerca de esta actividad que está en la calle. Bueno, nuestro hospital está celebrando 80 años aniversario, así que esta es una de las casi últimas actividades, los carros alegóricos y día todo el servicio hospitalario, participando en esta linda actividad con disfraces y diferentes emotivos. ¿Cuántas alianzas son? Sí, somos tres alianzas que nos subdividimos dentro del hospital, tanto hospitalizado como los subdepartamentos de los policlínicos. ¿Qué otras actividades han realizado durante esta semana de aniversario? Bueno, también hemos tenido sketch, competencia deportiva, bueno, igual no ando sola, acá me acompaña una de mi alianza, ¿cierto? Así que no, hemos estado súper entretenidos, damos gracias a la comunidad que hemos tenido buena recepción hasta aquí, hasta el momento está la plaza. También nos damos un alto en el camino.